Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Buen día, buen día a los oyentes, buen día a los amigos y también buen día a los enemigos, que son muchos los que me escuchan y a los que les rompo bien las pelotas con todo lo que digo. Bueno, me asusta la enorme deshonestidad que tiene el periodismo hegemónico a la hora de tratar los grandes temas, o por lo menos los temas de agenda, la manipulación, la mentira, las medias verdades, que es lo mismo que la mentira, están en boca de ellos permanentemente. A ver, cuando hablan de la jubilación de Cristina, y en esto sí me hago una autocrítica, ¿no? Me pregunto si era momento para discutir estos temas y ponerlos en la agenda con decisiones extemporáneas, en tiempos extemporáneos. Pero les digo, a los que se escandalizan con la jubilación de Cristina, quiero decirles, que matricobra exactamente la misma jubilación. Este, digamos, en función que lo repara el mismo marco general. Ahora, Cristina está mal, pero si lo cobra Macri está bien, ¿cómo es la cosa? En todo caso, ambos cobran de acuerdo a lo que les indica la ley, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero es lo que indica la ley. Entonces, mienten, te dicen medias verdades y hacen cosas que realmente son tremendas, ¿no? Uno se pregunta por qué tanta subestimación a nuestro pueblo, por qué tanta mentira, ¿no? Bueno, miren, tienen un paquete de propuestas que son escandalosas y las dicen sin que se les mueva un pelo. A ver, el Frente para el Cambio propone despedir un millón de trabajadores estatales, un millón. Y lo dicen así, sin ningún problema, un millón. El Frente para el Cambio propone volver a eliminar los ministerios de trabajo y de salud. ¿Cómo, cómo? Sí, proponen volver a eliminar los ministerios de trabajo y de salud. Realmente, un verdadero escándalo. Escuchás a Vidal, escuchás a Patricia Burrich, y cuando les plantean que le gustan el Frente para el Cambio, ¿qué va a hacer con la deuda eterna? Y ya ves que te contestan, vamos a seguir endeudándonos. ¿Cómo vamos a seguir endeudándonos? Bueno, combate los precios máximos de la economía frente para el cambio, ¿no? No quieren congelamiento de precios. Por lo tanto, si no quieren congelamiento de precios, lo que quieren es que los precios sigan siendo manejados por los monopolios, por los monopolios, y sigan subiendo, y se caen los trabajadores. Eso propone el Frente para el Cambio. Estos tipos plantean, en materia de política internacional, hablo del Frente para el Cambio, el alineamiento incondicional con los intereses estratégicos de la política exterior norteamericana. Como, como, si proponen el alineamiento con la política exterior norteamericana. Total y absoluto. Eso propone el Frente para el Cambio. Se propone eliminar derechos laborales, echar un billón de trabajadores, seguir endeudando al país, que los precios de la economía sigan subiendo, el alineamiento incondicional con Estados Unidos, y volver a eliminar los ministerios de trabajo y de salud. O sea, cada chiquito, en nombre de la eficiencia. Todo eso te proponen. Y hay trabajadores y empleados que lo van a buscar. Increíble. Increíble. Por eso no hay que dejar que saquen de la agenda los grandes temas. No hay que dejar que volvamos a discutir una foto, la discusión de una profesora en un aula. Queremos discutir estos temas. El país que ellos quieren y el país que nosotros queremos. Un país para todos. Donde lo fundamental es el otro. Por eso tenemos que ir como aumentando la presión política del debate y empujándonos a que digan la verdad. Que realmente confíesen públicamente a qué interés se defienden. Y es el interés de 200 familias garcas totalmente articuladas con los intereses norteamericanos. Es el país que tienen. Un paraíso para muy poquitos. Y tienen una tremenda subestimación por nuestro pueblo. A ver, este pibe Jonathan Biales cree que el pueblo es boludo. Que él los puede manipular con medias verdades, con mentiras, con inventos, con fake news. Que los puede manipular. Que él es el más vivo de todos y que del otro lado hay 44 millones de teletubos. Y esto es aplicable a Biales, a Pajul, a Leuco, a Feynman, al boludo que está en la noche, de ignorante. ¿Cómo es? No me acuerdo ni el nombre ahora. El Chocolat, ¿no? Sí, el Chocolat. Bueno. Ese tipo de tipejos que cobran sueldos de 6-0 y que son los encargados de, cada día, de demoler la verdad política en este país. Lo veo al frente de todos cada vez más subidos, cada vez más compactos, y donde los sectores ideológicamente más preclaros van ganando un protagonismo distinto, gracias a Dios y, bueno, en defensa de los más nobles intereses nacionales y populares. Creo que es hora de no dejar puertas sin tocar, volantes sin entregar, boletas sin hacer cedrar. Creo que es momento de deponer cualquier diferencia subalterna y primero la patria, primero nuestro pueblo, ¿no? Antes de nada. Por eso eran pocos días y tenemos que levantar estos cinco puntos, tenemos que ganar la elección, tenemos que ir a fondo y tenemos que arrancarles la careta hasta que queden esos rostros cafinerosos, mafiosos que tienen. Y ojalá que hoy, alguna vez, sea hoy, y que Mauricio Macri termine procesado, y por qué no soñar que le dicten prisión preventiva y lo manden a las mismas cárceles y a los mismos pabellones donde tuvimos que ir nosotros varios años. que tengas muy buen día. Hasta mañana. Hasta mañana.